Ah, oye a mí, si quiere especular su tonal o algo, sí. Ah, oye. ¿Abril del 60? 80. Ahí está, es el tonal 11 casa de la trecena de caña. La trecena de caña es un signo, es una trecena de autoridad moral, de capacidad de decidir, es decir, es una trecena de líderes, que en este caso está en su onceavo grado. El número 11 es particularmente bueno, bueno, los últimos grados de la trecena son altamente recomendables. Óyelo, Jenny, óyelo. Trecena de líderes. Te recuerda recapitular y abrirte a nuevas posibilidades. El signo casa, de nuevo, es un signo místico, orientado hacia el hogar, la estabilidad y las experiencias. Entonces, hay una cierta dualidad entre el consejo. Y todo se resume en esta parte. Recuerda lo ocurrido, recapitula esa parte de estabilidad que has tenido en tu vida y ábrete a nuevas posibilidades. ¡Anímate! Te viene con monillo el dedo ayer y qué bien. Otro por ahí. El día de julio. El día de julio. Julio. Noventa y cinco. Pero, ¿qué día? Veintisiete. Sí, qué bien. Y ahí pueden poner al año. Ahí todavía falta arreglar un poquito el diseño, pero... ¿Puedo leer ya? O sea, si yo quiero meterla en el fondo. Este, libremente no. Nada, no hay falta hacer algunos ajustes de diseño. Pero la alineación del texto por acá, este... Y otras cosillas, a completar un poquito más los textos. ¿Y por ejemplo, tengo que meter mi nombre? Ah, ya en casa. ¿Cuando lo tengas listo, tengo que meter mi nombre? ¿En casa? Este, no es necesario. Es solo para hacerlo un poquito más personalizado. ¿Y se entiende la realización? Sí, se entiende la realización, sí. La de los dos, uno de los dos correos. Entonces, tres serpientes. Tres serpientes, J-4. Dentro de la tercera de casa, marcada por el misticismo, la estabilidad. El número tres, procura armonizarse con todos los seres. El número tres, este es un número evolutivo, de evolución. El signo serpiente es la realización de los esfuerzos. O sea, reafirma el sentido del tres, ese sentido evolutivo. En lo que se calcula esa fecha me gustaría hacer una aclaración y es una pregunta que me hacen de forma recurrente. Y es que muchos me dicen, oye, yo me calculé mi tonal en tal parte y me salió esto que es diferente. Mucha gente me pregunta, ¿por qué es diferente? Eso tiene que ver con las correlaciones que se han creado para entender este calendario a lo largo de su historia en cuanto a la investigación. Hay diversas razones por las que pueden variar los tonales. La primera razón es, podríamos decir que a raíz de la llegada de los europeos, el bisiesto que ya vimos por acá, que era un mecanismo importante del calendario, se omitió, se dejó de contar. O sea, eso provocó o provoca que 500 años después haya esa misma cantidad de bisiestos como de fase entre una correlación y otra. Esto sucede principalmente entre los quichés, es con los que más se nota esa diferencia. Otra de las razones para que haya una alteración entre esta cuenta y la que marcan algunos grupos de tradición es el concepto del bisiesto versus la estiración del año en un cuarto de día. Eso tiene implicaciones bastante serias en la cuenta del tonal. Y bueno, es otra de las razones por las que varían. Una razón más es la nueva aplicación de él, la rotación de cargadores, que también vuelve a... Si un año al aplicar la rotación de cargadores empieza cuatro días antes de cuando tenía que empezar, el bisiesto que le tocaba a ese año o a ese paquete de años también se recorre en cuatro días. Entonces, al ir acumulando cambios de cargadores, se va a ir acumulando paquetes de cuatro días de distancia entre un tonal calculado y otro, según la correlación. ¿Y por qué es el bisiesto que da incluido los patronales? Ahora, algo de lo más importante que tenemos en Tonalcum es que se puede poner a prueba con todas las fuentes históricas, todas las correlaciones guardadas o salvadas que se pudieron rescatar en los documentos coloniales. Entonces, todas esas fechas se pueden invertir en el programa y coinciden. Eso, en ningún otro programa en la red no van a encontrar. Todo lo que quedó registrado. Todo lo que quedó registrado. Cada una de las citas en las que hay una correlación entre fechas cristianas y fechas anahuacas, va a coincidir en el programa. Y para quienes quieran probarlo de forma exhaustiva, pueden irse día por día, mes por mes, año por año, van a ver que no hay ningún salto extraño, siguen manteniendo la secuencia de forma exacta. Y además, de hecho, por favor, ha hecho, que pasaron, porque algunos historiadores que se utilizan hecha de noche de noviembre, ¿no? ¿521? No, noviembre del 19. Este, que Hernán Cortés, la hija del perronamiento que no está recibiendo aquí. ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? Ahí el perronamiento verifica. ¿Estamos diciendo que te verifican los hechos? ¿Te verifican los hechos? Sí, sí. Si tienes una sola fecha en un solo sistema calendárico, puedes decir, el que lo escribió se equivocó. A lo mejor le falló un día, le fallaron dos, tres. Tiene varios, ¿eh? Pero si tienes dos calendarios distintos correlacionados y el mecanismo está probado que funciona, entonces, si no, todo con uno, está con el otro. En este caso, la fecha se corrobora por ambas partes. Ahora, otra de las cosas que han salido a raíz de la programación, de la digitalización de la ecuación, es que esto nos ha permitido encontrar detalles más finos en el calendario. Detalles que a simple vista, cuando se hacen cálculos, a grosso modo, no salen. Por ejemplo, esto que comentaba Franca hace rato, que me hacía la pregunta de si el retroactivo era al inicio del año o con la caída del cargador. Son detallitos que hasta que no se meten a la computadora o se programan, no salen cuestiones fundamentales para entender realmente el mecanismo. ¿Qué es la lógica? Oye, ¿tú querías tu total también? Sí. Ahora es 10 de septiembre del 72. Pero el de ese ya está hecho. Ah, este... El 23 de noviembre del 80, ¿quién lo pidió? Por un grupo barrios de Oaxaca. Barrios de Oaxaca. Bueno, el 23 de noviembre del 80 es un día 4 perro, pertenece a la tercera de venado, un signo relacionado con la sexualidad y el gusto de los sentidos, con la experiencia sensorial. El número 4 habla de convertir la teoría en la práctica, pero también es un número de estabilidad asociado con la tierra. El signo perro tiene característica de ser acompañante, de ser solidario. El perro como tal era el mediador que nos trasladaba al momento de la muerte hacia el Mictlán. Y, bueno, tiene la característica de ser un buen consejero espiritual. Esta fecha corresponde a la veintena de plumón, en la cual recibía su nombre por las fechas en flechas emplumadas que los devotos confeccionaban en medio de estrictas medidas de abstinencia sexual y alimentaria para celebrar la fiesta de la fecundidad. El signo perro está orientado hacia el rumbo norte, elemento aire, color blanco, y su horario es la medianoche. Ahora, otra de las preguntas que me han hecho constantemente es, ¿por qué el norte es la medianoche? Muchos lo asignan con el mediodía y demás. El rumbo norte es el Mictlán, en Náhuatl. Mictlán es el rumbo de los muertos. Junto con los muertos se asocia el color blanco por el color de los huesos, que eran el emblema de la muerte. También la muerte es asociada con el aire por el aliento vital, la pérdida del aliento vital. Y la medianoche, pues, el simple glifo lo demuestra, este signo de una luna no se puede confundir con el mediodía. Ahora sí, el tonal que estaba por acá. El día 13 buitre pertenece a la tercera lagartija. Lagartija es un signo asociado con la fertilidad, la salud física, la fortaleza, el vigor. El número 13, para la treceava casa, te recomienda apreciar el esfuerzo de quienes te aprecian y quienes están antes de ti. El número 13 es particularmente bien aspectado cuando tiene características de ser, la característica de ser muy bueno, muy favorable. El signo buitre es un signo asociado con la longitudidad, la salud, la paz y la liberación. Buitre es un signo sagrado, particularmente, por la labor que lleva en la naturaleza de reciclar. Tiene este sentido de la transmutación de las energías, de pasar de un estado inferior a uno superior, a uno más elevado. La veintena es de caminos limpios, acaba de terminar hace poco. Se honraba con un ayuno de palabra, alimento y sueño. Se realizaba una velada solemne en la que todo el pueblo barría los patios de los templos. Se decía que en esta veintena las deidades transitaban por los caminos. Elemento tierra, color amarillo, rumbo sur, horario del mediodía. Entrando en esto, el rumbo sur está asociado con el mediodía, como ya dije al principio, el sol, la mayor parte del año, está cargado ligeramente hacia el sur, para aquellos que vivimos en el hemisferio norte. El color amarillo está relacionado con la luz del mediodía y el elemento tierra, con esta idea de estabilidad. Sí, a lo que se ha puesto al norte, ¿no? Por eso. Y mi otro. Se dice que es el 161. No. Ocho lluvia, trecena de hierba, un signo relacionado con el altruismo, la capacidad de servir a los demás, un signo también místico relacionado con los brujos. El número ocho, te recomiendo aprender de tus errores para no repetirlos, tener atención en tu vida, poner atención en tu vida. Y el signo lluvia es un signo relacionado con la imaginación y las sorpresas positivas, la creatividad. La veintena fue pequeña vigilia, que era un periodo de agradecimiento por los bienes recibidos. Volvemos a esta parte. Se realizaba una velación nocturna en honor a Cuatlicue, la deidad que auspiciaba esta veintena. Seguida de cuatro días de púbilo e intercambio de regalos. En esa veintena se bautizaba a los niños. Se les daba su nombre. Se hacía la siembra de nombre. Elemento agua, color negro, rumbo oeste, horario atardecer. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Hay otro por internet? Ahorita no. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón?